Hola, hola, muy buenas noches. Hola, Rosy, ¿me escuchas? Buenas noches. Sí, buenas noches. Bueno, muchas gracias por conectarse con nosotros. Les damos la bienvenida desde Fundación Gabriel a esta nueva iniciativa que surge de ese amor por el cuidado, por nuestro cuidado y también por el cuidado de las demás personas que están a nuestro cargo. Es por eso que dentro de Fundación Gabriel hemos decidido, junto a Rosana, crear esta iniciativa del cuidado de las emociones, partiendo de la ética del cuidado, que ahora conoceremos mucho más a profundidad. Les damos las gracias por hacer parte de esta iniciativa. Muchas gracias, Rosana. Bienvenida. Bienvenida siempre. Esta es su familia. Es parte de nuestra familia de Fundación Gabriel. Y es maravilloso poder compartir estos espacios contigo y crear juntas. Ha sido un trabajo que lo venimos realizando desde el año pasado y queriendo materializarlo, pero son las pruebas que debemos ir superando poco a poco hasta lanzarlo, hasta crearlo, y hasta tener la seguridad completa de que queríamos realizarlo y que esta era la forma como lo íbamos a llevar hacia ustedes, hacia todas las personas que se encuentran conectándose en este momento. Así que les damos la bienvenida. Mi nombre es Miriam Lucía Ruano Bolaños, desde Colombia. Estoy para las personas que nos están sintonizando en Costa Rica, también un país maravilloso que nos abre las puertas y que hasta allá llega nuestra Fundación Gabriel y que desde allá también nos nutren y nos acompañan con la presencia de Rosana. Estoy ubicada al sur de Colombia, en el departamento de Nariño, municipio de Túquerres, en la zona rural, en un corregimiento que se llama Santander de Valencia. Para nuestros pueblos indígenas, conocido como Chaitán. Así que bienvenidos, esperamos cada 15 días poder tener estos espacios con ustedes, poder conectarnos con ustedes y aprender juntos sobre las emociones, sobre cómo cuidarlas y sobre todo desde una ética, desde el amor, desde el cuidado personal hacia el cuidado de las personas que nos están rodeando. Entonces, con ustedes les presento a Roxana Humaña, desde Costa Rica. Así es. Bueno, mi Milu, como yo le digo con tanto cariño, es maravilloso como las fronteras definitivamente no nos detienen, más bien las fronteras lo que hacen es unirnos, y yo estoy sumamente feliz de formar parte de Fundación Gabriel. Y así como lo estás describiendo, bueno, yo creo que el tiempo es perfecto. A veces, cuando planeamos alguna cosa y no sale, y decimos, ¿pero cómo? ¿Qué pasó? Bueno, solo hay una respuesta. No era el momento indicado para poderlo hacer. Y muchas veces, y esto es una muestra de las cosas que también queremos compartir con todos ustedes, es que hay que dejar también que las cosas fluyan. Y este programa en el cual hemos estado trabajando juntas, es precisamente esto, ¿cierto, Milu? Es dejar fluir y como esto, pues, simplemente fluyó de una manera muy natural y muy espontánea. Entonces, sí, a veces pasa que cuando empujamos algo no funciona, y curiosamente, cuando simplemente soltamos y dejamos que fluya, es como que mágicamente esto empieza a ocurrir. Yo, feliz de estar acá, quiero presentarme con las personas que me conocen menos o los que no me conocen. Mi nombre es Roxana de Los Ángeles. Yo estoy en Costa Rica, un poquitico lejos de Colombia, y de otros países que posiblemente nos estén viendo, que sería súper lindo que nos puedan compartir desde dónde nos están viendo, porque vamos a empezar a tener, a usar este programa como un puente de comunicación, y que estas fronteras se hagan cada vez más cortas. Yo estoy ubicada en Costa Rica, en Centroamérica. Estoy en un lugar que se llama Heredia, y pues, yo desde acá, desde el conocimiento que tengo, feliz de poder compartir este ratito con todos ustedes. Yo, una de las cosas que digo es que trabajo desde el acompañamiento de libertad emocional, y esto, pues, incluye un montón de cosas, ¿verdad? Las emociones nos mueven, y desde el trabajo de Milo, que también hace, como mueve las emociones y las fibras de las personas, pues, queremos esto. Queremos ser parte de este proyecto y que junto con ustedes podamos mover las emociones, y no simplemente moverlas, sino que podamos darnos la oportunidad de sanar, de sanar, de trascender, de aprender juntos. Esto es un aprender en todos los caminos. Es decir, es un aprendizaje 360, y ya vamos a hablar más de eso. Y ahora, entonces, vamos entrando como en materia, después de esta presentación, entrando en materia de lo que es la creación de nuestro programa Mirada 360. Cuenta con un objetivo, con una estrategia específica con la cual queremos llegar a ustedes, y para que vayan haciendo parte también de este camino. El objetivo es poder brindar herramientas que ustedes, en la vida real, puedan llevarlo a la práctica, que puedan saber cómo se originan estas emociones, cómo es el funcionamiento cerebral de nuestras emociones, porque nos sentimos de repente tristes, ansiosos, cansados, a veces alegres, a veces prevenidos de cada situación. Y sobre todo, esta iniciativa surge en esta época de pandemia, donde nuestras emociones se ven mucho más afectadas por la presión, por el hecho de sentirnos vigilados, observados en todo momento, si estamos haciendo las cosas bien, si no las estamos haciendo bien, que se me olvidó el tapabocas, que no me lavé las manos, que no utilice el desinfectante, y empezar a gestionar todo un montón de emociones que antes no eran necesarias, gestionarlas tanto como lo estamos viviendo ahora, desde la presión de comportarnos de cierta manera, que nos genere un autocuidado para nosotros, y también un cuidado para las personas que nos están rodeando. Entonces, el objetivo es poder brindar esas herramientas a través de estos espacios virtuales. Y tenemos una estrategia que cuenta con tres puntos principales que se manejan, que también tienen mucho que ver con el tema de hoy, que es la ética del autocuidado. Y desde esa ética del autocuidado que vamos a hablar, tenemos esta estrategia. ¿Les hablas tú, Roxy, sobre los tres puntos de la estrategia? Si quieres, sigue para no cortarte. Ok. Entonces, esos tres elementos que tomamos desde la ética del autocuidado, primero que todo va en una mirada hacia adentro. Es una mirada que me dirige mis emociones, cómo me siento, cómo estoy actuando, cómo me estoy comportando a nivel emocional, dentro de mis diferentes entornos en los cuales interactúo, ya sea a nivel de pareja o en mi entorno familiar o en mi entorno laboral, que de lo que hacía antes no lo estoy haciendo ahora. ¿Por qué me estoy volviendo más malgeniada con muchas situaciones? ¿Por qué pierdo la paciencia cuando voy conduciendo mi automóvil y otro automóvil está frente a mí? ¿Por qué me cuesta mucho más hacer una fila en el banco? ¿Por qué siempre estoy en el corre-corre? ¿Ando como si alguien me estuviera persiguiendo? ¿Por qué muchas emociones que antes de la pandemia no se presentaban tan explosivas, ahora sí están explotando? Entonces, esta ética del autocuidado va con una mirada hacia mí, cómo me comporto, cómo me siento y cómo gestiono esas emociones. Y también sobre qué herramientas yo puedo tener para brindar a los demás, porque esto es una corresponsabilidad, donde todos hacemos por todos. Yo puedo tener una palabra de aliento para el que está desesperado, pero también tengo de pronto un plato de comida que puedo compartir con aquel que no está teniendo su alimento o que ha perdido su trabajo y no puede enfrentar sus necesidades. Empiezo a revisar mis recursos, esos recursos con los que yo cuento, tal vez ropa que no estoy utilizando, tal vez una llamada telefónica que puedo hacerle a alguien que lo está necesitando, y nos vamos volviendo una red de apoyo. Entonces, vemos hacia adentro mis emociones que necesito también, porque yo también necesito que me escuchen, yo también necesito tiempo, también necesito que el mundo se ocupe también de mis emociones. No voy a ser el centro de que todo mundo mire lo que estoy necesitando, pero sí tengo que reconocer que yo también necesito, que también necesito un abrazo, que también necesito una llamada, que necesito una palabra de aliento, o qué necesidades están a mi alrededor que necesito solventar. Una mirada hacia mí, hacia qué me falta, pero una mirada también hacia afuera sobre lo que le falta a mi entorno, a mi vecino, a la persona que vive cerca, a la persona que está de pronto un poquito más lejos, pero que también puedo ayudar, y va esa mirada hacia afuera. Entonces, nuestra estrategia es una mirada hacia adentro, una mirada hacia afuera, y luego sí hacemos un listado de qué tengo, qué me falta, y qué puedo ofrecer a los demás. Y en este camino, en este bus que hemos puesto, nos vamos montando todos, porque la idea de que Fundación Gabriel cree este espacio es también que esa red se fortalezca, fortalezca, y que podamos empezar a decir, yo también puedo ayudar, yo también tengo esto para dar. Tal vez no puedo hacer cuidado de las emociones todos los días, pero podemos hacerlo cada 15 días como lo elegimos hacer con Rosana. Tal vez no puedo dar un plato de comida diario al que lo necesite, pero sí puedo elegir una hora social, una vez a la semana, dos veces al mes, en la medida de nuestras posibilidades. Entonces, mirada 360 es una mirada totalizante de que yo soy parte del problema, pero también soy parte de la solución, de que el que está afuera es parte del problema, pero también es parte de la solución. Que yo necesito muchas cosas, pero que también tengo muchas otras que entregar. Que el otro necesita muchas cosas, pero también tiene mucho que entregar, y ahí vamos fortaleciendo y haciendo tejido social para poder hacer mucho más llevadera esta situación que nos está confrontando a todos y retando a todos frente a nuestras necesidades y frente a lo que también podemos ofertar a los demás. Al puro inicio de todo lo que estamos viviendo, y todavía la gente, ¿qué solía decir? O sea, era como, se volvía como una frase, como un eslocan casi, y la gente decía, ¡ay, es el momento de volver a ver para adentro! ¡Hay que volver a ver para adentro! Los que estamos en este camino, tal vez es más fácil asimilar el concepto, aunque no es tan fácil mirar hacia adentro, pero las otras personas, ¿hasta qué punto de verdad necesitamos tener como esa guía y enseñarnos entre todos cuál es ese camino de mirarse hacia adentro, ¿verdad? Y es tan fácil llegar y decir, es que ellos están haciendo esto, es que me regañan por no usar la mascarilla, es que tengo que hacer esto, es que tengo que acompañar, pero ya no quiero hacer esto, yo estoy casado, ¿verdad? Es como un discurso hacia afuera, hacia lo externo, esa mirada hacia afuera, pero nosotros lo que queremos lograr, nosotras acá, es que esa mirada inicie hacia adentro, esa mirada 360 inicie hacia adentro, y empezar a guiarnos entre todos, ¿qué significa mirar hacia adentro? Y entendiendo mejor el concepto de qué es mirarse hacia adentro, es muchísimo más fácil llegar, fluir y entender a esas personas que están a mi lado, a ese compañero del trabajo, a ese esposo, a esos hermanos, a esos vecinos que tal vez se están comportando de X manera y no entendemos, bueno, quizás no podemos entendernos a un 100%, pero yo puedo empezar por mí, y yo creo que yo me atrevería a decir que la única manera es empezar por nosotros, y a partir de ahí se empiezan a mover las demás cosas, es como una ola, yo a veces le cuento esto a mis clientes y yo les digo, bueno, empecemos por nosotros, empieza por vos, porque esto es como una ola del mar, empezamos con una olita, pero después se empieza a mover y vamos cubriendo a las demás personas, pero siempre empezando con nosotros desde el amor. Así es, y entonces, pues, partiendo de esto, así como contándole rápidamente esta estrategia que hemos creado y desde dónde están los fundamentos y hacia dónde queremos ir, iniciamos con nuestro primer tema que está relacionado precisamente con esto, con la ética del cuidado. Muchas veces hemos hablado sobre el autocuidado consciente, sobre lo que es cuidarnos a nosotros para luego poder cuidar a los demás, para poder estar nutridas afectivamente y después salir y tener mucho que ofrecer a nuestra sociedad y a las personas que están a nuestro alrededor. Y resulta que todo esto hace parte de un modelo muy bonito que se denomina la ética del cuidado de la autora Carol Gilligan y ella empieza a generar unos postulados a raíz de una estrategia anterior que se denominaba la ética de la justicia que estaba liderada por Colbert. Y él empieza a hacer como los primeros postulados, pero resulta que en siete postulados de necesidades éticas que manifestaba eran mucho más tendientes hacia el conductual de los hombres y comparaba a la mujer y la ponía como que medía el nivel ético del cuidado de la mujer relacionado con la forma conductual de un hombre. Lo que Gilligan viene a manifestar que no está de acuerdo y empieza como a hacer ese estudio y a darse cuenta que Colbert en su manifestación en sus postulados tenía algunas fallas como primero que todo comparar desde el estudio que hace con hombres comparar que las mujeres vamos a responder de la misma manera y al comparar pues en esta teoría mientras los hombres satisfacen siete necesidades las mujeres solo llegábamos hasta la tercera necesidad a nivel ético a nivel ético conductual. Entonces Gilligan aparece con su postulado de la ética del cuidado donde solamente postula tres niveles y el primero de esos niveles es la atención al yo para asegurar la supervivencia. Este es un modelo feminista también que tiene mucho que ver con el feminismo y que nos enmarca a las mujeres que ya nos tiene en cuenta las mujeres y dice no hay que hacernos unos cuestionamientos diferentes porque las mujeres no podemos estar medidas con base en los comportamientos las conductas de los hombres. Entonces en estos postulados empieza a aparecer el primer nivel que está enfocado hacia la atención del yo para asegurar la supervivencia. Partimos de aquí de lo que significa el cuidado y el cuidado está relacionado con asistir con reconocer que necesito ayuda con reconocer que el otro también me necesita con darse una vida con darse calidad de vida dentro de las diferentes esferas donde nos desenvolvemos y el hecho de que volteemos la mirada hacia nosotros que ese primer punto sea la atención del yo para garantizar la supervivencia hace que me vaya nutriendo y que tenga mucho más para dar y yo me cuido si yo cultivo un jardín emocional acá voy a saber que puedo compartir a otros que puedo cuidar a otros me gusta mucho este postulado porque siempre he pensado y he compartido mucho este pensamiento en el sentido en que nadie puede ofrecer lo que no tiene y no puede ofrecer un buen cuidado a otras personas si yo no aplico ese cuidado y tal vez nosotras como terapeutas lo experimentamos siempre cuando queremos cuidar a los demás cuando queremos cuidar siempre a los demás pero cuando vamos a llevar a la práctica estas herramientas de autocuidado nos cuesta mucho nos vemos como en el día a día en el corre-corre ayudando a todo el mundo y de repente no hemos hecho algo por nosotras no hemos parado no hemos tomado un vaso de agua no hemos almorzado muchas veces y entonces como que ¿de dónde de dónde hablas de autocuidado? si tú tampoco te vuelves como ese punto que necesita y que requiere a veces nos convertimos como en las heroínas de hierro que no sentimos hambre no sentimos frío no sentimos cansancio pero que hasta dónde o hasta qué punto esta condición de heroína nos va a dar aguante porque en algún momento nos vamos a desgastar con esto que estás diciendo yo quiero decir que y no sólo como terapeutas o sea como mujeres existe esa idea de entonces yo tengo que estar full en todo tengo que estar dando el 100% a mi familia dando el 100% en el trabajo dando el 100% a mis hijos y como el 20% para mí es como que inconscientemente vamos como el ratoncito pero no nos hemos dado cuenta de ello ¿no? a nivel general o sea me atrevería a decir que un gran porcentaje de las mujeres no hacemos esa pausa para ver ¿qué porcentaje del día estoy dedicando para mí? o sea me gustaría que incluso podamos hacer como como esa pregunta cada una de nosotras y a ver hombres también pero que comenten ahí pongan ¿qué porcentaje calculan ustedes que se están dedicando a ustedes mismos? ¿qué porcentaje para nosotros también tener esa información? que lo puedan poner acá en acá en Facebook ¿qué porcentaje? ¿es un 50%? ¿es un 70%? ¿cuánto de porcentaje se están dedicando a ustedes mismos? Sí exacto y así es como como nos vamos dando cuenta y también desde el colectivo cultural nos pasa mucho que nos han dicho que hay que sacar tiempo para nosotros porque hay que sacar tiempo para nosotros en general pero hacer conciencia de esto es saber que el tiempo nos pertenece que el tiempo es nuestro que nosotras sacamos tiempo para trabajar que sacamos tiempo para los amigos sacamos tiempo para la familia y que la lógica es que el tiempo todo el tiempo las 24 horas del día son mías me pertenecen y entonces de esa no recuerdo muy bien quién hace el postulado de la de manejar el tiempo 888 que hace referencia a las 8 horas laborales a mis 8 horas de descanso y a mis 8 horas que son para mí y cuánto de esas 8 horas que son mías a veces las extiendo a nivel laboral las extiendo a nivel de estar resolviendo problemas de otras personas pero no me ocupo de lo que a mí me corresponde cuánto tiempo dejamos para sentarnos a ver la vida para respirar para caminar descalzas para aplicarnos un tratamiento al cabeño para arreglar nuestro cuerpo nuestra presentación personal muchas veces nos olvidamos y eso hace parte del autocuidado consciente entonces en ese primer punto vamos a tener presente siempre que la atención del yo de esta personita de este ser es mi primera responsabilidad y que eso no me hace un ser egoísta esto no me hace un ser egoísta sino un ser responsable soy consciente de que si no me cuido no voy a poder estar tampoco para los demás y que en ese tiempo que yo estoy dejando para mí aunque el tiempo es mío que no debería decir lo que lo estoy dejando para mí sino que estoy tomando el tiempo que me corresponde para sentarme para pensar para reflexionar para no hacer nada para ver mi serie favorita para leer para lo que yo quiera hacer en ese tiempo realmente me estoy nutriendo para mí y a la vez para los otros en el segundo nivel de este postulado viene la conexión del yo y los otros por medio de la responsabilidad se angla mucho a esto que hemos acabado de decir Rosana lo mencionaba pregúntese cuánto tiempo está compartiendo con usted se siente agradable cuando usted se acompaña porque es que otro de los temas a nivel emocional que miramos mucho hoy en día es el tenerle miedo a la soledad y por qué tenerle miedo a la soledad y finalmente se queda con su presencia y es agradable y si usted no disfruta de su presencia quienes le rodean tampoco van a disfrutar de su presencia lo que usted el mensaje que usted se está enviando está relacionado con no es agradable mi presencia por eso temo quedarme sola por eso temo quedarme sola qué miedo perder a la demás a las demás personas qué miedo perder a mis amigos qué miedo perder a mi pareja qué miedo que se me enoje la gente qué miedo que me digan que no soy una buena persona porque es que quedarme sola que miedo y esto parte mucho del no ser consciente de que hay una conexión mía con los demás pero que esa conexión debe ser responsable creo que lo manejan en bioneuroemoción Roxana es experta en ese tema de el saber que para ayudar a alguien yo siempre doy una mano pero no puedo dar las dos manos porque nos vamos a derrumbar los dos nosotros solo podemos dar una mano para que la otra persona también se apoye por sí misma y sepa que cuenta con herramientas para salir adelante entonces eso es responsable yo puedo ayudar en la medida en que el otro también se apoye para seguir saliendo no en la medida en que yo me vuelva parte de su círculo de victimismo y que no haga nada por salir adelante entonces en este segundo punto y Rufi esto que estás diciendo es muy importante desde esta perspectiva primero que todo algunas personas han puesto porcentajes y una puso que se dio un 15% y otra un 10% imagínate del 100 una pequeña porción está bien ¿verdad? reconocerlo ahorita verlo ahorita y a partir de esto ¿qué decisiones tomo? y con esto que acabas de decir si lo vemos en bioneuromoción y lo vemos en diferentes ámbitos cuando decimos es que mi familiar necesita ayuda es que definitivamente mi mamá mira es que mi tía ocupo que esta persona vaya a terapia necesito que esta persona tome una sesión esta persona y está muy bien cuando apoyamos a esos familiares los traemos les enseñamos les compartimos información pero si esto significa que yo me voy a descuidar yo no puedo darle las dos manos a la otra persona ¿no? si yo le voy a ayudar entonces pues le voy a dar una mano ¿verdad? para que pueda tomar ideas y esto me devuelvo mi manito entonces ya tengo otra vez mis dos manitos pero no puedo brindarle las dos porque entonces en ese sentido así como lo estás explicando ¿dónde quedo yo? y en reconocer que bueno ahí tenemos una persona que un 40% muy bien entonces si antes quizás esta persona puede reconocer que antes se dedicaba a menos porcentaje y ahora un 40% imagínense que después de que una persona dice me dedico un 10% y después moverme a otro porcentaje ahí vamos avanzando ¿no? y vamos reconociendo todo esto en nosotras que es tan importante y en nosotros también exacto y aquí retomando los porcentajes que nos mencionan también les saludamos a nuestras amigas que se conectan a Cristina a Pat y a María Inés que están colocando sus porcentajes y que se conectan con nosotros y es importante también reconocer dejar tiempo para lo que nos gusta no solamente es excluirnos y salir solas a caminar o abandonar a la familia abandonar nuestro trabajo es hacer cosas que disfrutemos a veces lo vamos a necesitar hacer solas a veces necesitamos nuestros espacios solas para conocer mis áreas débiles mis áreas fuertes para reconocerme aquello que tal vez no me he reconocido durante mucho tiempo para abrazarme para sentirme para saber por qué esta tristeza empieza a aparecer en este tiempo o por qué esta alegría tan desbordante que tengo siempre pero también incluyen los planes en colectivo que también haya cosas que me agradan hacer y que los puedo negociar dentro de mi área laboral o dentro de mi área familiar no es anular no es solamente permitirle o posibilitarle al otro lo que quiere los niños quieren esto el esposo quiere esto el novio quiere lo otro mi jefe quiere un plan X en esta área laboral mi opinión y mi sentir también cuenta porque yo también hago parte responsablemente y vuelvo a repetir el segundo nivel hace referencia a la conexión del yo con los otros por medio de la responsabilidad nuevamente el tema del cuidado hace parte de una responsabilidad colectiva no solo yo estoy a cargo del bienestar también los otros hacen parte de mi bienestar y de ahí la importancia que podamos tejer relaciones sanas con los demás que nos nutramos ya no es el el punto de démoslo todo sin esperar nada a cambio porque sí debemos esperar una retribución afectiva que lleve y traiga también esa recompensa emocional que me haga sentir bien no puedo estar solamente yo dando todo a cambio de nada y que finalmente mi cuerpo mi mente mis emociones terminen desgastadas y yo no haga nada sí así es desde la responsabilidad precisamente eso que estábamos diciendo sería súper irresponsable que yo gaste todo mi dinero por ejemplo ayudándole a un familiar a salir de sus dudas o que vaya a terapia y yo no esté haciendo eso por mí primero desde la responsabilidad qué decisiones estamos tomando exacto exacto y es que yo creo que en algunos en algunos talleres me han escuchado yo siempre les digo si usted tiene una cobija no puede regalarla porque cuando usted le ha con qué se va a tapar usted tiene que trabajar por tener dos cobijas para que de su segunda cobija usted brindara abrigo a otros pero la primera asegúrela porque usted también necesita protección porque usted también necesita su dinero su tiempo su provisión su apoyo necesita dejar provisiones emocionales para que si usted hoy se cae emocionalmente y no hay nadie a su alrededor usted pueda levantarse a decir bueno con apoyo sin apoyo me levanto o que esta reserva me permita a mí pedir ayuda porque es que a veces nos desgastamos tanto tanto que ni siquiera sabemos que necesitamos ayuda ni siquiera sabemos que nos sentimos muy mal pero ni siquiera sabemos cómo pedir ayuda que son de las habilidades sociales básicas que se nos van perdiendo cuando nos sentimos en un desgaste emocional extremo exacto nutrirnos para poder nutrir a otros primero yo en ese aspecto y eso no es ser egoísta eso es mirar hacia adentro y darme cuenta que necesito y ahí otra persona comentó que un 5% es el tiempo que se dedica independientemente si es 15 si es 40 si es 5 partamos de algún porcentaje y si alguien no lo comentó ahí en el en el chat de Facebook está bien si no lo quiere comentar pero entonces en este momento haga una pequeña introspección y diga pregúntese cuánto tiempo me estoy dedicando a mí y que cuánto tiempo estoy yo tomando para ver qué necesidades estoy teniendo y aquí a mí me gustaría dar como algunos ejemplos que podemos empezar a hacer para darnos cuenta de eso para poder empezar poco a poco a ser consciente lo que inconscientemente he estado haciendo por ejemplo yo quiero que ustedes se pregunten qué hacen hombres y mujeres todos los que están acá viendo la transmisión si tienen ganas de orinar un ejemplo tan sencillo como esto una necesidad fisiológica y tan normal tener ganas de orinar qué hacen si ustedes sienten frío qué hacen si sienten calor qué hacen ok pongámonos a pensar que si en ese instante yo tengo ganas de orinar me levanto y voy al baño o digo en realidad yo puedo ir dentro de un momentito no no todavía aguanto todavía aguanto sabiendo que la vejiga sí aguanta pero llega un punto donde ya no va a llegar a aguantar más y médicamente si seguimos haciendo esto va a llegar a ser un problema pero estamos acostumbrando al cuerpo a aguantar entonces en otro momento si yo tengo muchísimo frío será que en ese preciso momento yo me levanto tomo un abrigo agarro una sueta una bufanda me pongo medias actúo en ese momento o me espero a que tenga los pies congelados pongámonos a pensar qué pasa si yo en algún otro momento estoy en casa o estoy en algún otro lado que puedo hacerlo siento mucho sueño o estoy en la noche viendo tele viendo Netflix que ahora está como que mucha gente lo ve o estoy haciendo otras cosas y empiezo a sentir sueño empiezo a sentirme cansado cansado ¿qué estamos haciendo a partir de eso? ¿de verdad yo me estoy levantando y me voy a descansar? o simplemente digo no, no voy a seguir acá para que el otro día amanezca súper cansado estas son pequeñas cositas y pequeños ejemplos de qué es lo que nosotras y nosotros estamos haciendo en pequeños momentos de la vida tener sed tengo sed me levanto y tomo un vaso de agua qué ganas de salir a caminar está saliendo caminar aunque sean 5 minutos 10 minutos y de esto qué es lo que hace que nos despierta lo que inconscientemente ha estado escondido en nosotros y esto nos conecta con nosotros porque si hacemos estos ejercicios chiquititos nos damos cuenta de qué necesidades estoy teniendo y empezamos a ver detallitos de mi vida que antes no veía por ejemplo si voy a una caminata qué tal si me voy a caminar y siento el día o sea no es como está haciendo frío y ya pero estoy sintiendo el frío en mi cuerpo voy caminando y veo el camino veo que hay tierra veo que hay asfalto será que hay hormiguitas por ahí será que hay flores será que hay árboles será que me acerco y veo esas flores los detalles que tienen esas flores cuántos pétalos tendrá si yo me acerco a esos detalles chiquititos que me conectan con nada cómo se puede decir Milo es como me conecta con la sensibilidad me conecta con lo que yo puedo llegar a ver y me conecta con lo que yo siento en mi cuerpo estos pequeños detalles es como otra vez como la mirada 360 me devuelve fácilmente a ver qué necesito necesito un descanso me voy a descansar y mientras estoy descansando me doy cuenta que estoy descansando suficiente todos los días y otra vez vuelvo a dar una mirada 360 y esto es lo que nosotros queremos hacer inconscientemente estoy haciendo una figura de infinito y es que eso es lo que nosotros podemos lograr en nuestra vida hacer estos círculos y darnos cuenta en dónde estamos y a partir de ahí qué podemos crear cómo nos podemos apoyar a nosotras mismas y a nosotros mismos así es en cómo nosotros vamos llevando a la práctica esas acciones que hemos activado de alguna manera en automático cuando hemos dejado de disfrutar del baño de de ese baño refrescante de sentir el agua de hagan el ejercicio de recordar cuál es el aroma de su jabón que utilizan todos los días o del jabón que utilizaron hoy en la mañana volvernos conscientes y utilizar esa mirada 360 de saber que mi autocuidado es importante es volverme consciente de cada pequeño detalle muchas veces estas acciones de autocuidado como nuestro baño nuestro espacio de cuidado personal pasa tan en automático porque cuando estamos en el momento de la ducha ya estamos pensando en que se nos va a ser tarde para el desayuno estamos desayunando y se nos pasa por la mente que se nos va a ser tarde para ir al trabajo que tengo esto que no se me olvide aquello que tengo que pasar por tal lugar que tengo que cumplir con eso y de repente ni siquiera he sido consciente de nada de lo que fui haciendo en automático en automático entonces la mirada 360 es reconocer algo que que acaba de mencionar Roxana y es reconocer que somos seres también sensoriales y que esa sensorialidad hace que yo disfrute la vida que yo pueda sentir la textura de algo que yo conecte con esa sensibilidad de tocar las flores de saber que estoy almorzando y a que sabe el almuerzo a que sabe este plato que me estoy disfrutando o quizá no lo estoy disfrutando estoy pasando en automático también mi hora de almuerzo y a eso hace referencia el tiempo que es para mí tenemos ocho horas de tiempo que es nuestro lejos de trabajo lejos de familia lejos de pareja lejos de todo y esas ocho horas está incluida con tu almuerzo con tu espacio de cuidado personal pero si estoy pensando en trabajo y estoy pensando en otras situaciones ya ese tiempo que es mío no lo hice mío lo estoy compartiendo con el tiempo laboral o con el tiempo familiar y esto también genera desgaste y aquí viene el tercer nivel que es la inclusión del yo y de los otros en la responsabilidad del cuidado ¿sí? hay una corresponsabilidad entre Roxana y Mía de que las dos podamos hacer todo el tiempo que vamos a hacer la transmisión para ustedes por eso antes de decidimos cuánto tiempo vamos a estar en transmisión cada cuánto podemos estar con ustedes porque también es importante cuidar a los cuidadores y eso tenemos que ampliarlo a sus zonas familiares quién es el cuidador o la cuidadora de su casa quién es el que más protección brinda a nivel afectivo hay que cuidarlo hay que cuidar a esa cuidadora porque no va a dar en algún tiempo se va a fundir se va a enfermar ya no va a dar para más y quién se va a hacer cargo de nuestro cuidador la importancia de ser sensibles con que cuidarnos es una responsabilidad de todos de todos los que estamos dentro del hogar de todos los que estamos dentro de nuestro espacio laboral o de los diferentes ámbitos donde nos encontramos poder disfrutar de este espacio aquí y ahora en este momento presente no vamos a dejar para mañana disfrutar el día está lloviendo hoy hoy disfrutamos la lluvia está haciendo sol hoy hoy disfruto el sol y esto me va posibilitando quejarme menos agradecer más sentir que estoy plena con lo poco o lo mucho que tengo y que aquello que me falta pues ya llegará o voy a trabajar por eso que me falta pero sin que me desestabilice o me genere dificultades a nivel emocional entonces aquí vamos con elementos importantes de esta teoría del cuidado que son esos principios que están relacionados con la justicia hay que darle a cada quien lo que necesite desde sus necesidades es muy diferente y esta esta teoría hace mucho énfasis en diferenciar la igualdad de de la equidad o de la justicia y dice que ser justo es darle a cada quien lo que necesita no es que si tengo tres tres panes voy a darle a tres personas de a pan es saber quién tiene más hambre porque quizá uno de ellos no quiera comer pero el otro tiene más hambre entonces ser justo es poder indagar cuáles son las necesidades de las personas que están a mi alrededor y qué le voy a entregar a cada persona y desde ahí ese principio de cuidado de mi cuidado y del cuidado del otro se vuelve mucho más equitativo mucho más justo viene el segundo principio que es la corresponsabilidad afectiva lo que mencionaba hace un momento de que haya una vivireccionalidad entre lo que doy y entre lo que recibo porque ser salvadoras del mundo cansa y terminamos aburriéndonos en cualquier momento entonces salirnos de ese papel de salvadoras y de las mártires que le vamos a solucionar la vida a todas las personas y entrar en conexión con lo que estoy en capacidad de dar vuelvo al ejemplo de la cobija si solo tengo una cobija no puedo darla toda no puedo dar lo que no tengo los límites son importantes saber decir que no es importante corresponsabilidad afectiva en la pareja en la amistad en la familia en todos los ámbitos donde yo me esté desenvolviendo y saber que esta técnica es universal que esta estrategia es universal es para hombres para mujeres para niños para grandes para chicos para todos y para todas porque cuidarnos es una responsabilidad colectiva y lo vemos mucho hoy en día en publicidad si usted utiliza su tapabocas no es por miedo no es porque se esté acobardando ante ciertas situaciones y todo el miedo que nos difunden tal vez a través de los medios no porque estoy siendo responsable no tengo miedo pero estoy siendo responsable de que yo también puedo transmitir un virus o que también mi vida puede estar corriendo riesgos si yo no utilizo adecuadamente los elementos de protección necesarios para salir a la calle para compartir con los niños para poder interactuar con otras personas es saber que la salud del otro depende de mí pero que la salud mía también depende del otro a nivel emocional a nivel físico a nivel de todos los espacios es universal para todos y para todas sí exacto y así como lo dices ahora que yo creo que no lo dijimos al inicio pero este programa está dirigido para hombres para mujeres para adolescentes para niños y cuando empezamos a conversar de esto creo que ese punto sí quedó como muy claro ¿verdad? y queremos que esto sea información para el alcance universal así como le estabas diciendo acá hay un comentario de Caro que dice me ha pasado que siempre estoy para los demás y cuando me caigo me cuesta mucho levantarme de un tiempo para acá he tratado de ponerme como prioridad para estar bien yo y así poder estar para los demás es que esto es clave no puedo dar lo que no tengo así es bueno por acá también el ESER nos dice que un 20% aproximadamente Lorena nos dice antes siempre estaba para todos y no me dedicaba nada de tiempo para mí ahora yo soy mi prioridad y bueno alguien conectándose desde Valle yo creo que esa frase verdad es tan importante yo soy mi prioridad yo soy mi prioridad es algo que deberíamos de llevar todos los días durante el día yo soy mi prioridad y con esa frase tomar decisiones durante el día y cuando nosotros nos volvemos nuestra prioridad nos vamos a encontrar con algunos enemigos con algunos saboteadores dentro de nuestro proceso y entre ello está si todo el tiempo hemos estado para otros si todo el tiempo hemos dicho que sí las 24 horas que si yo tengo un horario de atención pero no lo respeto y atiendo a toda hora y los sábados y los domingos y no tengo espacio para mí y todo el tiempo dije que sí cuando empiezo a volver mi prioridad y empiezo a colocar esos límites y empiezo a decirle no hoy no el primer piedrazo que nos lanzan es que nos volvimos egoístas que nos volvimos malas personas que ya no servimos a los demás que solo pensamos en nosotras y empiezan a ser como los enemigos que nos generan culpa ¿no? ¿será que estoy haciendo bien? ¿será realmente que me estoy volviendo una persona egoísta? es muy normal que cuando decidimos volvernos nuestra prioridad porque hemos vuelto consciente de que debo cultivar un jardín para poder entregar a los demás esas cositas empiezan a aparecer y la culpa también empieza a aparecer y la culpa también nos dice que tú eres mala porque no estás para los otros cuando acostumbramos a todos a solucionarles la vida empezamos a hacer las malas del cuento empezamos a hacer las egoístas las que no pensamos en nosotros y empiezan los reclamos y empiezan a mirarnos desde la perspectiva del juicio de la acusación así que mucho cuidado también eso hace parte de establecer los límites y de trabajar mucho esa manera de pensar y de saber que en realidad necesito cuidarme que en realidad yo también me necesito y al ver una persona que esté haciendo eso que esté nuevamente sorpresivamente defendiendo sus momentos de una manera que antes no lo hacía antes de juzgar antes de levantar el dedo hagamos una pausa y digamos guau que curioso antes no lo hacía ahora lo está haciendo ¿será que yo estoy haciendo eso en mi vida? y todo aquello que podamos ver en otros lo podamos devolver en nosotros y es más fácil entender este ejercicio de la empatía y este ejercicio de lo que decía Lorena de si yo soy mi prioridad estoy dándome mi lugar como mi prioridad y este es el doble camino que nosotros también hacemos en esa corresponsabilidad afectiva si veo a alguien que está empezando a poner límites es un ejemplo es un ejemplo no es nuestro enemigo no es nuestra no es la persona egoísta ni la persona que se volvió mala es un ejemplo que me está diciendo tal vez te excediste tal vez te estás aprovechando por mucho tiempo te aprovechaste de esta persona hasta que te dijo ya no más y me está invitando a la vez a que me haga cargo de lo que a mí me corresponde ya no me va a solucionar la vida ya no me va a dar todo listo en bandeja de plata para que todo se me dé acorde a lo que yo siempre he necesitado me está diciendo hazte cargo también puedes también puedes con esto te puedo dar una mano pero no te puedo dar las dos manos esa importancia de reconocer miren no nos estamos enfocando a un solo punto la estrategia tiene tres puntos principales que son mirada hacia mí segundo la mirada hacia el otro con una visión responsable y tercero la inclusión del otro en esa corresponsabilidad no nos estamos quedando con el único punto de no solo piense en usted y no haga nada por los otros pienso en mí para poder hacerlo también por los otros y el tercer punto es enseñarle al otro que también puede hacer por sí mismo y que también puede hacer por los otros que también necesita mirarse así para poder expandir lo que ya he aprendido así exacto yo creo que nos podemos quedar con esos puntos para que las personas puedan hacer ese esos tres pasos de introspección y pues hagamos ese lo que dijimos al puro inicio hagamos este entretejer entre todos nosotros que nos estamos conectando yo creo que bueno súper bonito empezar esta transmisión empezar este programa de esta manera y poniéndonos como prioridad como un paso muy importante para continuar esta semana hoy estamos martes y qué bonita manera de decir qué voy a hacer yo con el resto de la semana cómo me voy a poner como prioridad en este resto de la semana empezamos este espacio con esa tarea haciendo revisión de su vida de su rutina diaria quien escribió solo tengo 5% del día para mí piense cómo va a ampliar ese 5% que al menos dentro de 15 días cuando nos vuelva a acompañar en la siguiente transmisión nos diga subí al 15% o subí al 80% de tiempo ya estoy disfrutando lo que estoy haciendo estoy disfrutando la compañía de los que están acá esto es proceso esto es un programa de acompañamiento en sus emociones así que llevemos a la práctica no se puede quedar solamente en la mera reflexión en una reflexión simple de lo que estamos analizando y explicando vamos a llevar algo de lo que hoy acabamos de explicarte esta estrategia revisar esos 3 puntos cómo me cuido cómo le digo al otro que se cuide y lo hago también responsable de esto y cómo estoy incluyendo al otro en mi vida lo estoy haciendo desde el autocuidado o desde pasar los límites que ya no me permiten manejar un equilibrio emocional en mi integridad personal así que creo que con esta reflexión nos vamos despidiendo le agradezco muchísimo a Rosana no sé si quieras compartir algo más para cerrar yo apoyando estas últimas palabras que estás diciendo yo quisiera que cada uno de ustedes pueda darse la oportunidad de simplemente sentir la vida sentir la vida en todos sus sentidos todo lo que están oyendo lo que están oliendo lo que están sintiendo como la vida como tal si empezamos a trabajar en esa prioridad definitivamente va a llegar el momento donde sentir la vida es un placer total así que regálense en esta semana sintiendo la vida y nos van compartiendo como van teniendo una semana a lo largo de estos 15 días y muchísimas gracias por estar acá también me lo ha sido un placer acompañarlos a todos ustedes muchas gracias a ti Rosy también por hacer parte de este espacio muchas gracias por permitirnos llegar a todas las personitas que se conectan y que después nos miran en repetición de este espacio nos sentimos honradas y muy felices compartimos mucho esta felicidad porque necesitábamos ya salir y poner en práctica lo que queríamos hacer y contar con ustedes en conexión quienes nos están escribiendo quienes siempre nos acompañan quienes están ahí recibiendo esta información y utilizándola para transformar su vida son pequeñas herramientas que vamos utilizándolas en nuestro diario de vivir vamos a llevar a la práctica algo de lo que se haya quedado hoy durante estos siguientes 15 días y que podamos decir esto logré a través de una mirada 360 de mi historia de mi vida una mirada 360 integral de todo de todo lo que estoy haciendo sintiendo pensando de lo que estoy compartiendo con las demás personas muchísimas gracias a todas las personas que se han conectado a las personas de Colombia a las personas de Nariño que se encuentran enviándonos sus mensajes y también a las personas de Costa Rica que también nos acompañan esta noche es una felicidad sí es una emoción muy grande porque poder tener aquí dos países juntos es maravilloso vencer fronteras vencer barreras vencer miedos no solamente las fronteras territoriales sino las fronteras que también existen en nuestro ser de todo es maravilloso poder vernos aquí y poder decirles que sí se puede nosotras también venimos de procesos donde hemos incluido toda esta estrategia donde hemos hecho parte de un cambio en nuestra vida y que por eso sonreír es más fácil que por eso transformarnos es mucho más fácil pero también venimos desde ese punto cero donde no sabíamos nada ni cómo cuidarnos ni cómo llevar a la práctica nada así que desde esa experiencia no solamente profesional sino también de nosotras como mujeres en nuestros diferentes ámbitos hemos querido estar con ustedes esta noche esperamos que sea de mucha ayuda sea de bendición para ustedes en sus vidas y que puedan seguirnos acompañando dentro de 15 días que tenemos un nuevo siguiente programa que está relacionado con las emociones qué son las emociones cómo se dan a nivel neuronal cómo identificarlas cómo gestionarlas bueno muchas sorpresas que tenemos para dentro de 15 días así que les invitamos para que sigan acompañándonos en Costa Rica a las 7 de la noche y en Colombia a las 8 de la noche muchísimas gracias que tengan una feliz noche un feliz descanso un abrazo Roxy para ti muchísimas gracias un abracito hasta allá nos vemos en 15 días buenas noches a todos gracias por estar acá buenas noches saluditos saluditos Gracias.